Atender la amputación de un brazo tras un accidente en motocicleta, un embarazo etópico en el interior de un domicilio o el sofocamiento de un menor en su casa en cuestión de 10 minutos parecería una locura para cualquiera. Sin embargo, es parte del examen final al que debe someterse todo el aspirante a convertirse en técnicos en urgencias médicas de nivel básico en Cruz Roja. Con escenarios lo más acercado posible a la realidad, la benemérita institución pretende formar a quienes estarían como voluntarios sirviendo a la población en emergencias. Es parte de la labor que realiza la Cruz Roja en Mazatlán, con capacitaciones accesibles al público en general, con inscripciones durante dos ocasiones al año, en febrero y agosto, llegando a formar técnicos en urgencias médicas, algunos de ellos con ocupaciones distintas a la temática de salud. La generación más reciente de técnicos en urgencias médicas de nivel básico, Cruz Roja Mazatlán, está compuesta por 11 personas que se espera puedan integrarse a los servicios que ofrece la institución. Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 y la demanda disparada en urgencias por el crecimiento poblacional en el puerto, la Cruz Roja Delegación Mazatlán le apuesta al voluntariado, aportando en su formación para que finalmente puedan servir a la propia sociedad mazatleca. Si usted está interesado en capacitarse como técnico en urgencias médicas de nivel básico, puede consultar mayor información a través de las redes sociales de la Delegación Cruz Roja Mazatlán. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. Gracias. Gracias. Gracias.